Oliva, que lo ama, que es un gran musicalizador. Cante iluminada, eterna, enfurecida y tranquila, no sé cómo se llama. ¿Por qué tiro los cachetes colorados? Porque me puse colorada tantas historias de amor que manda la gente. ¿Ata cerveza y picada? No, jamás. Ante todo, responsabilidad al micrófono. Tengo roquefort hasta las orejas y usted quiere que cante. Coqui, le va a hacer mal toda esta picada a usted solita. El amor tiene que repartir. Escúcheme, leí algo que me dio mi erito ahí. Y el Terminator, ¿qué dice? El Terminator de once. El Terminator de... Porque bajó desnudo el tren Sarmiento, escapó por las vías. Y justamente de ahí el nombre, el Terminator de once. Se pasó a ser a las 23 horas anoche. Hace menos de 24 horas, en la estación once del tren Sarmiento, las cámaras de seguridad captaron al momento en el que este hombre sale del tren completamente desnudo. ¿Y qué dice? Intentaron atraparlo, pero no lograron dar con esta persona. Sin embargo, el protagonista, esta persona se hizo viral a través de las redes sociales, se dio a la fuga en plena oscuridad como Dios lo trajo al mundo. Un poquito más grande, ¿no? Porque como Dios lo trajo al mundo, era un bebé. Y se ha tirado a las vías el tren. No, bueno, escapó, escapó. El video se difundió a través de las redes sociales. Ya, como siempre, nos pasa a los argentinos, le damos reproducción a cualquier cosa. Y en este caso tuvo miles de reproducciones, comentarios y me gustan. Y fueron justamente los usuarios quienes lo bautizaron como el Terminator de once. Esto tiene que ver con el apodo que lo compara al actor Arnold Schwarzenegger, quien protagonizó la película en cuestión. En ella apareció una escena totalmente desnuda. Si mal no recuerdo, es cuando viene como del más allá y está desnudito ahí, echa una bolita a Arnold. Ah, pues es un loquito suelta y termina el Terminator. No le hizo mal a nadie. Dios lo trajo al mundo. Bueno, ojalá que no le haya hecho mal a nadie. Dios nos trajo así al mundo. No, no nos trajo así al mundo, Coque. Díganme una cosa. Nos trajo más chiquitito. Díganme una cosa, Fochesato, Oliva, Camila, Pizera. Le mandamos un beso a Norberto de Latajo, que nos mandó unas cervezas heladas, pero no frías, heladas. Pero esta latita dorada, te tengo que decir, me puede. Es muy rica, muy rica. Por Dios, gracias, Norber. Escúcheme, ¿qué harían si ganan 44 millones de pesos? Ay, qué hermoso. Qué lindo, ¿no? Primero no lo haría público, porque el pobre hombre me levanta y se va. Me levanto y me voy, dice Oliva. Cambie el auto. Pero yo pensé que era un placer para usted trabajar con nosotras. Ale, no, 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 para. Esto es muy fuerte este momento, Ale. Vos estás queriendo decir que nosotras te queremos tanto, tanto. Y vos nos cambiarías por 44 millones. De pesos encima, no de dólares. Pesos, ¿cuáles? ¿Qué haces tú? Estoy muy triste, Coque. Eduardo tiene 58 años. Trabaja desde hace años como ordenanza en el edificio de los tribunales de Villa Dolores. Y se ganó 44... En el quince... Vos sabés que le preguntaban qué haría con el dinero y le dijo, le pagaría un viaje a mis hijas. ¿Y por qué no va usted? No, yo prefiero que vaya en ella. Sí, se comprometió a hacer. Pero le alcanza para todo. Pero le alcanza para él, para los hijos, para las futuras generaciones. Dice que va a ser una gran fiesta, pero ni en pedo, me gasto la plata en los otros. Dice que aparecieron muchos amigos. Claro. También mil. ¿No será amiga? No me regalas. ¿No será hija no reconocida? Ya saben quién es, dice Oliver, claro, tenés razón. Es que salió por todos lados de hombre. Qué cagada. Sí, es un tema, un tema, ¿por qué? Bueno, lo decíamos, pero no más atrás, de una persona que fue disfrazado a retirar el premio. Yo lo banco, estuvo perfecto. Sí. Usted mañana gana 44 palos y no nos hace una fiestita, se va a retirar igual. Me las tomo, me las tomo. No, vos me compraría un auto, así le puedo volver a mi madre su auto. Se lo haría arreglar por el Estado. ¿Cómo me compraría una bike? ¿Usted? Una bike, sí, por supuesto. Con 44 millones me sobra. Me compro una bike, me compro un departamentito y viajo. Yo me la reviento en viaje. Pero me la reviento. Qué lindo. Si es que sale el avión, porque vio que en Ezeiza se cortó la luz, no pudieron hacer migración. No, no, tremendo lo que pasa. Usted está muy enojada, Coqui, con los aeroportuarios. No, no, en general. Miman mucho, tengo muchos amigos en Aerolunio también. Pero hoy prendí el noticiero y hubo gente que se fue sin hacer migraciones porque se cortó la luz. Solo acá pasan esas cosas. Y bueno. Acabo en China. O sea, no es porque es el día de la lealtad. Mira, Coqui, mientras tanto, te digo, la gente sigue escribiendo al 351-859-0858. Y en este caso nos dice, hola, Coquiñas. Yo hace muchos años estaba saliendo con un chico. Y cuando le dije que ya no quería más nada, llegué a la casa porque él vivía solo. Estaba todo lleno de globos rojos, la mesa puesta con velas. Ay, qué momento. No sé de dónde había sacado todo eso, pero yo ya estaba decidida. Así que busqué mis cosas y me fui. Nos dice Nati Orecha. Y después agrega, chicas, quien dice, es la escano, quien dice ATR, perro, cajeta, la piola, cumbia, gato. Quiero ir a la capquería. El domingo voy con mis hijas a verte, Coqui, porque también soy mamá. Vamos a repetir. El domingo 20, Día de la Madre, desde las 21, 21 o 21 horas. 21 horas. ¿Desde las 21 o 21? 21 horas. 21. 21 horas. ¿Desde las 21 horas? ¿Así se dice? Ese. Perfecto, ese. Voy a estar así, cantando para el Día de la Madre, en Patio Burgués, gente, en la calle Luis de Tejeda. Por favor, se comunican. Quiero que hagan su reserva. Sí, porque se llena, se llena y después nos quedamos sin lugar. No, se está llenando mal un momento que Fernanda me pasó el número de reservas, porque me dijo, mira, acá está, Patio Burgués, la gente se puede comunicar al 351, es un celular, 351-387-1290. Llaman, hacen su reserva. Si no, buscan Patio Burgués, arroba Patio Burgués en Instagram, en Google, en las redes, donde ustedes quieran. Llaman y dicen, yo quiero pasar el Día de la Madre con Coquita, ahí cantándonos unos boleritos, unos cuartetos. Ah, bueno, así, una cosita así va a ser. Es muy rápido. Es muy rápido eso. Mueve, mamá, buen, mueve, mamá. Mamis, mamis, feliz día. Y entonces vamos a estar el domingo, escúchate esto, 90 pesos la cerveza y el fernet. ¿En serio? O sea, el precio de hace cuántos años, porque 90 pesos. 2001, te digo. Bueno, ese precio, porque octubre es el mes aniversario de Patio Burgués, así que este domingo de la 21, Día de la Madre con Coquita Ramírez en Patio Burgués. Ven acá, que raras, conmigo para siempre. Vamos a seguir leyendo los mensajes de la people. La cerveza le ha chinado los ojos a Flavia. Usted dice eso y después mi madre Lilian se preocupa. Tiene los ojos chinaditos, viste cuando a los perros les pica algo y le da eléctrico y se les empiezan como... Son por los lentes de contacto, aprovecho para mandar un beso muy grande a mis amigos de Opticala Clínica, ¿Por qué usted no usa más lentes? Uso de los dos. Ah, ok. Y tengo unas lentes de sol, unas lentes de sol, people. Mientras tanto te digo, ay, sí, sí, Matilda que se puso. Viste, se puso como... Ah, recién la vi, igual me confundí. Ah, discúlpeme. La tela era de pa... De pailletes, de lentejuelitas. Ay, pero pareció... Ahora está. Vamos a leerlo como corresponde. Sí, sí, Matilda que se puso por amor. Muchas cosas tan simples como una rosa o una linda comida hecha por sus propias manos. Cosa que no ve nunca Luisito, pobrecito. Nunca ve una comida hecha por mis manos. ¿Usted no cocina? Nada. En una época. Yo se muevo a ver a cocinar. En una época cocinaba mucho y muy bien. Ahora, bueno, o trabajo y me dice, quiero ser marido mantenido. Y bueno, van que se la cocina. Me gusta, yo trabajo todo el día. Escúchame una cosa, quiero más mensaje. No, es que no nos mandan audio. Nos manda... Vamos a tratar de contactarnos con Domínguez. ¿Le ha dicho algo, Domingo? Domínguez. Domínguez no vino a trabajar. Ay. Dígame. Sí, no, no, dígame. No vino a trabajar. No sé qué bonita, ahí lo leo. Sáquenle la cerveza, la focheza, todo. Pero es que la gente nos dice cosas lindas, buenas ideas. No, le quiero decir a la gente que no estábamos tomando alcohol, que Norberto de la Tajo nos ha mandado unas levites pomelo riquísimas, pero bueno, estábamos bromeando. No se toma alcohol mientras se trabaja. No, que mañana tengo que ir a dar el ejemplo ahí, el colegio Millenium de Villa Atende. Claro, sí, es fundamental. Esto es trabajo. Sí, loco y herido. No. Acá nos dan una idea muy linda. Me pone esa canción y yo la canto inevitablemente. Cámbiame la música. Parece focheza, todo lo que canta. A ver, diga. Tiene dos teléfonos, no sabe cuál es. Mañana estaría bueno que vayan al piso las mamás de Fernet con Coqui. ¿Qué tiene que hacer Anita mañana? Ah, las mamás. Yo las soy mamás. Y podría haber Anita y me gustaría venir su mamá. Podría venir Fernanda, que es mamá que me ha dado mi sobrino maravilloso. Un genio. Yo ya le dije, quiero que su sobrino venga aquí, nos hable de meteorología, nos hable de deportes. Mi amor, es un capo. Por eso. Estuvo viendo a Messi en el Barcelona. Bueno, que nos venga a contar la experiencia. Ya vamos a gestionar para que venga mañana. ¿Cuántos años tiene? Facu ya tiene 13, 14. 13, 14. En cualquier momento le cae como novia a Coqui. Él está en otra. Usted dice. No, le juro, está en otra. Las chicas eran tan bravas, pero los varoncitos están tranquilos. Bueno, ¿quién te dice para el amor a Coqui? Amigo. Buenas noches. Lo más romántico que hicieron por mí es dejar una provincia, dejar todo para venir a Cordo. O sea, mi actual novio lo hizo y me sorprendió. Nos dice Noe Arias, 7, 25. Nada más que flores para la primavera y salir a comer, salir a tomar tragos hasta el amanecer. Nos dice Marcela Triberi, 3, 41. Hola, buen día, buena jornada. Participo, espero tener suerte. Ojalá gane. Mi novio me aguanta. Muchas horas de trabajo. Eso es amor. Quiero ganar. Sí. Saludos, nos dice. Muchas veces no son regalos y cosas, pero el aguante que hay que tenernos, ¿no? Bueno, yo tengo un aguante también para la gente, pero a nosotros nos tienen que tener aguantes. Eso es ché, exacto. Me acuerdo de un episodio. Sí, sí. Yo estaba en patio burgués cantando en un evento. Ajá. Y cayó Coqueto, me sorprendió. Se puso a comer solito en un rinconcito porque justo cuando empecé a cantar, ahí entró el ojo y la punta. Así que se sentó en un costado. Ojitos de enamorado. Se comió una ensalada y tal. No sé, pero estaba ahí. Sí, debo decir que Coqueto cuando la mira, se le ponen los ojitos de corazón. ¿Sí? Sí. ¿Le parece? Sí. Totalmente. Bueno. Ay, amor. Ah. Se pone colorada. Felicito que cayó con la valijita y se le llevó la media campana. Qué lindo. Eso es amor. Y bueno, esto es así. Lo más romántico que hicieron por mí es enviarme para los dos años de casada una docena de flores a la oficina. Realmente me sorprendió porque es algo que nunca habían hecho por mí. No hay le cortes, 128. Hola, chicas. Cuando era chica, estaba en un bar con un chico. Chicas, chicos, chicas. Que después fue mi novio con la comida que pedí. Había una flor con una tarjetita para mí. Y quedé así, así, así. Y nos mandó ojitos con corazones. Yo quiero saber. Camila Ticera. Ah. Nuestra productora. Porque ella que estuvo en Brasil. Y es bailarina. Y es una diosa. Nos ha mostrado los videos. Usted, ¿qué es lo más romántico que le han hecho? Que se pueda contar, por favor, Ticera. Ay, que me agarras de prevenida con la levita y no más, no. Ah, menos más que con la levita y no con la cerveza. Sí, sí, sí. Y usted ha hecho, usted es muy enamorada. Yo soy, mira, hay algo que hago siempre con una persona que estoy... Enamorada, vamos a decir. Sí. Le llevo siempre el desayuno a la cama. Oh. Cada vez que se queda en mi casa... Mira vos. Eso es. Le hago un desayuno, pero todo, ¿eh? Tipo, huevos revueltos, tostadas, queso, mermelada, jamón. ¿Te pones a exprimir el juguito? Te juro que sí. Mira. ¿Y el otro lo valora o...? Sí. Ah, gracias. Sí, lo valora, lo valora y lo retribuye. Ah, ¿de qué manera lo retribuye? No, bueno, bueno. Si fuera más tarde el programa lo le haremos, pero creo que este horario todavía no da. Claro. Bueno, ¿y algo que le hayan hecho a usted? Y ahí estamos un poquito en falta. Estamos en falta. Pero usted mire lo que es un pollo, merece... No, bueno, tuve... Bueno, acá pasa que si estuviera escuchando, este es otro. Ah, es otro. Pero bueno, alguno siempre tiene pasado también. ¿Qué le han hecho así romántico? Muy lindo un paseo por los ríos de Venecia. ¿Qué? Pero igual yo me imaginé que me iba a pedir casamiento o algo ahí. Lo único que hicimos es mirar. Ay, qué lindo. ¿Te fuiste con él a Venecia? Sí, sí. ¿A las bóndolas de Venecia y andaban ahí? Sí, que nada barato. ¿Y qué pasó con ese chico? No me separé. ¿Por qué? ¿Era de acá o de allá, Camila? Es de acá. Y es de acá. Muy cerquita de acá, no. Camila, pero ¿usted por qué no reconsidera las cosas antes de hacer pavadas? Pero, ¿qué pavadas? No sabés. ¿Qué? No valía la pena. Muchos viajes. No, bueno, no vamos a ser tan malos tampoco. Denuncia, denuncia. Hay cosas que simplemente tienen un ciclo y después se acaban. Oh, yo estoy muy feliz igual ahora, de todas maneras. ¿Sí? ¿Usted está solo? ¿Qué pasó? Ya entendimos. Ya, ya sabemos. Está intentando. Luisito siempre me lleva el desayuno a la cama. Usted sabe que sí. ¿Sí? Siempre. Yo le he hecho desayuno, le he exprimido la naranjita, todo. Una sola desayuno. Una sola. Porque yo duermo como un tronco. Yo los fines de semana me levanto muy tarde, porque en la semana me levanto a las cinco. Entonces, Luis, hasta que me puede despertar. Claro. Hasta que... ¿Usted quiere que la lleve a la Merian de esa luna? Sí, sí. Que la pase también, la Merian. Esa pileta climatizada. Ya no es, ahora es, le han sacado, creo que le han sacado. Y bueno, es que estamos en época. Para tomar solcito. Bueno, bueno, bueno. Es más, el asador me quedé con ganas de usarlo, así que creo que voy a tener que volver. Muy pronto Oliva va a andar por la zona. ¿Ah, sí? Una merienda, un... A cambio, usted me pidió, acuérdese. Pero le acompañamos, claro. ¿Cómo está? No le recuerde, Coqui. Está superándolo todavía. Ah, pero puede ir con su hija. Ahí está, que cumplió 15 la nena. Bueno, sí, no es tan romántico, pero bueno. Se ha cumplido la hora. Ayer nos hemos terminado, nos hemos pasado 15 minutos. He subido a mis redes, ha sido un honor cantar con ellos, con los hacheros. Así que vamos a despedirnos con una frase. Antes vamos a decir la ganadora de la merienda en Capquería Muy Güemes. Les recuerdo que dura una semana, se presentan en la Capquería de la Galería Muy Güemes, con su DNI en mano, y la ganadora es Nati255. Nati255, te ganaste una super merienda allí en la Galería Muy Güemes. Y nos vamos a despedir, a ver, ¿dónde tenemos aquí? La frasecita del día. Acá, acá, acá. Qué linda música. Ay, de mi querido amigo Daniel Aviv, que si no me equivoco, el primero de noviembre, está en el ND Teatro, en Buenos Aires, no podré ir a verlo, pero bueno. Dice así. Jamás te avergüences de tus lágrimas y miedos, porque estos son testigos de tu valentía y firmeza ante la vida. Las heridas son victorias cuando las portamos con honra y gratitud. Ay, qué linda frase, qué profunda. La vamos a subir a las redes de Radio Pulso. Gracias por estar del otro lado, hoy día es jueves. Se nos pasa cada vez más rápido el programa, porque lo disfrutamos tanto. Y bueno, con esta picada, le mando un beso a Norberto de Latajo. Gracias por estar siempre amigo. Recuerden, este domingo, Patio Burgues, desde las 21 horas, Coqui Ramírez cantando para todas las madres. Mañana estaré en este colegio dando la charla. Nos vemos mañana, viernes, a las 19 horas, como todos los días. Gracias, Flavia Foch. Gracias, Camila Ticera en producción. Gracias, Alejandro Oliva. Te queremos. ¡Feliz jueves!